Sin duda son las empresas chinas las que están expandiendo este nuevo modelo automático de comercio minorista. A mediados de este año, el gigante Alibaba lanzó con éxito el Tao Café en la ciudad de Hanzhou. Se trata de una cafetería de unos 200 metros cuadrados sin empleados que atiende en cajas registradores, y a la que se ingresa escaneando un código QR del smartphone. Este local se vale de la tecnología de reconocimiento facial para identificar al comprador y avisarle cuando su pedido esté listo. Así que, éste puede realizar su orden y pagar con su teléfono, ya que todos los alimentos y bebidas están registrados digitalmente. No obstante, la reina del comercio online Amazon fue la pionera de las tiendas automáticas gracias a Amazon Go, un local físico ubicado en Seattle. Como ya vimos en una nota anterior, aquí los clientes pueden llevarse los productos sin colas ni la necesidad de pasar por alguna caja. El comprador solo debe identificarse al ingresar por medio de una app y luego simplemente tomar lo que desee e irse, ya que cada artículo se añadirá automáticamente al carrito virtual gracias a los sensores de la tienda. Y aunque el primer Amazon Go solo está disponible para empleados de la compañía, se espera la apertura de locales más amplios y abiertos al público en general en los próximos años. Como ves, la tecnología no solo marca la pauta con las compras online, sino que también está comenzando a cambiar para siempre las compras físicas.